¡Aleluya! 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 El ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. He aquí la esclava del Señor hágase en mí según tu palabra Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Amén. Señor eres de gracia, el Señor es contigo. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo, lleguemos por los méritos de su pasión y de su cruz, a la gloria de la resurrección, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios mío, ven en mi auxilio. Dios mío, ven en mi auxilio. Amén. Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Serena luz de la santa gloria del Padre inmortal. Serena luz de la santa gloria del Padre inmortal. Celestial, santo bendito. Jesús. 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 la puesta del sol y viendo la luz despertina, alabamos a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vigno es en todo momento cantarte con voces santas. Hijo de Dios, dador de vida, por ello el universo te glorifica. Suba mi oración Señor, como incienso en tu presencia. Señor, te estoy amando, ven deprisa. Escucha mi voz cuando te llamo. Suba mi oración como incienso en tu presencia. El alzar de mis manos como ofrenda de la tarde. Coloca, Señor, una guardia en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No dejes inclinarse mi corazón a la maldad, a cometer crímenes y delitos. Ni que con los hombres malvados participen banquetes. Que el justo me golpee, que el bueno me reprenda. Pero que en un cuento de limpio no perfume mi cabeza. Yo pondré mi oración a su malicia. Sus jefes cayeron despeñados, aunque escucharon mis palabras amables. Como una piedra de molino rota por tierra, están esparcidos nuestros huesos a la boca de la tumba. Señor, mis ojos están vueltos a ti. En ti me refugio, no me dejes indefenso. Guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Suba mi oración, Señor, como incienso en tu presencia. Tú eres mi refugio y mi lote, Señor, en el país de la vida. A voz en grito clamo al Señor. A voz en grito suplico al Señor. Desahogo ante Él mis afanes, expongo ante Él mi angustia, mientras me va faltando el aliento. Pero tú conoces mis senderos, y que en el camino por donde avanzo, me han escondido una trampa. Me vuelvo a la derecha y miro, nadie me hace caso. No tengo a dónde huir, nadie mira por mi vida. A ti grito, Señor, te digo. Tú eres mi refugio y mi heredad en el país de la vida. Atiende a mis clamores, que estoy agotado. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Sácame de la prisión, y daré gracias a tu nombre. Le rodearán los justos, cuando me devuelvas tu favor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Tú eres mi refugio y mi heredad, Señor, en el país de la vida. El Señor Jesús se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo, por los siglos de los siglos. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se anonado a sí mismo, y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó, hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo, y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús, toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame, Jesucristo el Señor, para gloria de Dios Padre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. El Señor Jesús se rebajó, por eso Dios lo levantó sobre todo, por los siglos de los siglos. A Él la gloria por los siglos. Amén. ¿Cuántas son tus obras, Señor? ¿Cuántas son tus obras, Señor? Y todas las hiciste con sabiduría. Tus obras, Señor. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. ¿Cuántas son tus obras, Señor? Un letrado que entiende del reino de los cielos, es como un padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo, y su misericordia llega a sus fieles, de generación en generación. Él hace proezas con su brazo. Dispersa a los soberbios de corazón. Derriba del trono a los poderosos. Y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes. Y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel su siervo, acordándose de su misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre. Por los siglos de los siglos. Amén. Un letrado que entiende del reino de los cielos es como un padre de familia, que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo. Glorifiquemos a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y supliquemosle diciendo Padre Todopoderoso, haz que florezca en la tierra la justicia, y que tu pueblo se alegre en la paz. Que todos los pueblos entren a formar parte de tu reino, y obtengan así la salvación. Que los esposos cumplan tu voluntad, vivan en concordia, y sean siempre fieles a su mutuo amor. Que los esposos cumplan tu voluntad, vivan en concordia, y sean siempre fieles a su mutuo amor. Recompensa, Señor, a nuestros bienhechores, y concédeles la vida eterna. Que los esposos cumplan tu voluntad, vivan en concordia, y sean siempre fieles a su mutuo amor. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Oh Dios, protector de los que en ti esperan, sin ti nada es fuerte ni santo. Multiplica sobre nosotros los signos de tu misericordia, para que bajo tu guía providente, de tal modo nos sirvamos de los bienes pasajeros, que podamos adherirnos a los eternos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Salve tu guía al eterno consejo, Salve tu guía al eterno consejo, Salve milagro primero de Cristo, Salve compendio de todos sus dogmas, Salve celeste escalera que Dios ha bajado, Salve, oh puente que llevas los hombres al cielo Salve de angélicos coros solemne portento Salve de turba infernal astimero flagelo Salve, inefable la luz alumbraste Salve a ninguno dijiste el secreto Salve del doctor rebasas la ciencia Salve del fiel iluminas la mente Salve virgen y esposa Salve del fiel iluminas la ciencia 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 Salve del fiel iluminas la ciencia